Si estoy llorando Estoy sufriendo, no preguntes por qué sufro Estoy sufriendo porque no te tengo a ti No entiendes que a un corazón no se maltratas No entiendes que a un corazón no se le miente Será porque no tienes compasión No me hagas más llorar que ya no aguanto más Gracias por ver el video Si estoy llorando no preguntes por qué lloro Nomás son lágrimas y un corazón herido Si estoy sufriendo no preguntes por qué sufro Estoy sufriendo porque no te tengo a ti No entiendes que a un corazón no se maltrata No entiendes que a un corazón no se le miente Será porque no tienes compasión No me hagas más llorar que ya no aguanto más No entiendes que a un corazón no se maltrata No entiendes que a un corazón no se le miente Será porque no tienes compasión No me hagas más llorar que ya no aguanto más No entiendes que a un corazón no se le miente